Los profesionales, las ballenas, la mano fuerte del mercado o como quieras llamarles, no quieren que sepas esto que te voy a contar, no quieren que sepas estas cosas. Muy probablemente te parezca duro, feo lo que voy a decir, capaz que te cae mal lo que vas a escuchar, pero es la verdad y la verdad no ofende tanto. Los minoristas tenemos muchos enemigos en el mundo de las inversiones, muchísimos enemigos. En primer lugar tenemos a los brokers y sus comisiones. Tenemos a los bancos, los contratos por diferencia, los CFD y otros derivados, también inventados en primera medida para que pierdas plata, naturalmente. Sí, amigo mío, todo esto está inventado, todo este mundo está creado para que ganen los grandes fondos y los grandes brokers. También tenemos a los youtubers y a otros educadores que mienten, que saben y que hacen, pero que en realidad ni una cosa ni la otra. Ganan plata metiéndote en plataformas con referidos o por visualizaciones, pero sus cuentas en el mercado están vacías o están casi vacías. En este video voy a tratar de demostrarte que la mejor manera de sobrevivir en este mundo es conocer los grandes errores que todos cometemos cuando iniciamos y que todos cometemos en este mundo y evitarlos. Una vez que logras reconocerlos, posteriormente vas a poder evitar los grandes errores y recién ahí te vas a poder concentrar en generar dinero, en generar plata. Nunca la inversa. Supongamos que tenés ganas de abrir un restaurante en tu barrio, en tu zona, por donde vivís. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y naturalmente vas a estudiar a la competencia. Si ves que en la misma cuadra, que en la misma manzana hay cuatro restaurantes, probablemente no lo pongas ahí. Acá pasa parecido. Hay que estudiar a la competencia. ¿Cuántas personas son ganadores acá? ¿Cuántas personas ganan? Puedo asegurarte que un porcentaje muy pequeño. Entonces, bien, tenemos que concentrarnos en la gente que gana, en los que ganan. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en este mundo? Esta es la primera cosa que nosotros tenemos que tratar de determinar. Vamos a hablar en principio de los brokers. Tenemos brokers muy serios y también tenemos brokers que no lo son tantos. Con la llegada de los contratos, por diferencia de los CFD, los brokers hicieron mucha plata, hicieron fortuna. Imagínate que sos el dueño de un broker y podés vender un contrato. En un contrato vos no sos dueño de las acciones. Tenés un contrato que paga la diferencia. Por eso se llama así. Ya sea para arriba o para abajo, paga la diferencia. Pero no sos para nada dueño. No sos nunca el dueño del subyacente. Podés ver en qué precios, si sos el broker, están los compradores y en qué precios colocan órdenes los vendedores. Es decir, tenés muchísima información. Imagínate que vos podés ver esto, ¿sí? Dónde entran los compradores y dónde los vendedores. Y encima podés prestar plata, dar palanca para que un operador sin experiencia ponga mil dólares y pueda operar por cien mil dólares. Basta con que el mercado se mueva un mínimo porcentaje en contra del operador y fundió la cuenta, ¿sí? Perdió toda la plata. Perdió los mil dólares en un parpadeo. Ese es el negocio del broker. Hacer la máxima cantidad de dinero posible en el menor corto plazo. No digo que todos sean así igual, pero bueno, los que sí son de fácil acceso suelen ser así, ¿sí? También ocurre esto con Binance. Es por eso que no veo la hora de que las criptomonedas lleguen a Interactive Broker o a TD Ameritrade, porque Binance funciona un poco así. Pero bueno, volvamos que me voy por las ramas. Esta es una de las razones por las que yo no opero, por ejemplo, en trading diario, ¿sí? Porque nosotros vivimos, nosotros necesitamos la volatilidad. Vivimos de esto, ¿sí? De la volatilidad. Y al haber mayor liquidez, hay menor volatilidad. Es decir, hay más compradores y más vendedores dispuestos a operar en distintos niveles de precios, ¿ok? El trading intradiario funcionaba muy bien, a lo mejor hace 7 años, 10 años. Hoy ya no, porque necesitás sí o sí del apalancamiento y del apalancamiento desmedido en la gran mayoría de los casos para poder ser rentable, ¿verdad? Esta es la razón por la que estás perdiendo en la bolsa. No es que seas malo, que estés equivocado, que no hayas aprendido bien. La razón es que está diseñado todo para que pierdas. Es así de simple. Si miramos a los grandes, vamos a encontrarnos con operadores de derivados, ¿ok? Sobre todo vendedores de contratos, ¿sí? Vamos a encontrarnos también con los dueños de los brokers, naturalmente, ¿sí? Con los tuiteros que te meten enlaces de referido o te venden un curso sin haber operado más de mil dólares ni una sola vez en su vida, ¿sí? Y vamos también a encontrarnos, nos vamos a encontrar con los grandes fondos que operan con mucho poder de fuego sobre la curva de precios, ¿verdad? Y también nos vamos a encontrar finalmente con los inversores de mediano-largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en menor temporalidad, menores oportunidades de ganar, salvo que seas etoro o algún broker que dé palanca y contratos. Menor temporalidad indica que a fin de año, en el mejor de los casos vas a empatar con la inflación norteamericana, ¿sí? Porque cuando ganás, ganás poco y cuando perdés, perdés mucho. Y los que me siguen ya saben que si tu sistema no cuenta, no tiene esperanza matemática positiva y no tenés un ratio de dos o no tenés contemplado el factor ruina y la esperanza matemática, estás condenado a fracaso. Ahora bien, ¿cómo operan los que ganan en la bolsa? Bueno, tienen carteras de largo y mediano plazo en principio, es decir, operan con más de una temporalidad y además lo hacen en múltiples clases de activos, ¿sí? Diversifican bien, mientras que lo que pierden operan diario, operan en el día, lo hacen en gráficos de 5 minutos o gráficos de 15 minutos a una hora sobre, no sé, un par de divisas o un índice o Bitcoin apalancados, generalmente de forma desproporcionada, jugándose siempre el margen de la cuenta, es decir, están constantemente en riesgo, ¿sí? En todo momento. Además, el que gana entiende cómo se diversifica el riesgo, no sólo en cuanto a los activos que incorpora su cartera, sino también en cómo distribuye su capital en unidades operativas con un ratio riesgo-beneficio determinado de antemano, mientras que el que no sabe cómo operar, concentra mucho riesgo en unas pocas operaciones, ¿sí? No divide su capital, arriesga mucho capital. A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, tenemos un operador, ¿sí? Que agarra 70 mil dólares y compra Ethereum apalancado por 100 y gana un 50%, es decir, gana 35 mil dólares muy bien ozono. Y ahora imagínense el operador número 2, que diversificó la cartera y su capital en unidades, arriesgando solamente el 10% en el año y terminó con un rendimiento del 15%. ¿Quién es mejor operador? ¿El que ganó el 50% en la ruleta rusa o el que ganó el 15% con un riesgo del 10? Definitivamente que el que ganó el 15%, porque el que ganó el 50% pudo haber fundido la cuenta en cualquier momento. De hecho, así lo hizo. Es un caso real. Esto pasó en la vida real con el personaje de Osono Merval. Y si le hubiera salido bien, hubiera sido mucho peor, Osvaldo. Hubiera sido mucho peor porque mucha más gente le hubiera dado fondos, ¿sí? Y por una cuestión meramente matemática, era cuestión de tiempo para que se diera una piña, para que perdiera todo, porque no tiene esperanza matemática su manera de operar, porque no sabe lo que hace, porque no contempló el factor ruina, porque no sabe lo que hace así de simple. Por otro lado, no operen con las noticias o con lo que dijo el titular de la FED, porque suele ocurrir que salen a comprar o vender en función de una noticia o de un informe y lo que Powell dijo hoy, ¿sí? Ya fue previsto ayer por los operadores del J.P. Morgan, ¿ok? Cuando los minoristas salen a comprar, lo único que hacen es proveer al mercado de liquidez, de la liquidez suficiente para que los grandes se salgan, vendan, ¿sí? De ahí las famosas velas de la vuelta en un día, ¿sí? Seguro que alguna vez viste una, viene verde y de repente rojo. La clave, amigos, es que logren, ya sean cripto o en los mercados tradicionales, que van a lograr ganar en la medida en que operen con un sistema matemáticamente viable. Es decir, ustedes deberían poder sufrir una cedilla de pérdidas una tras otra y que no les afecte. No deberían nunca fundir la cuenta, porque solo comprometemos un pequeño porcentaje de nuestro capital en cada operación. Y sí, claro, no vas a tener ganancias exorbitantes, pero de otra forma te juro que tampoco, de otra forma menos, ¿sí? Con esto que te estoy contando, te aseguro que vas a elevar el capital. Con lo otro lo que vas a hacer es perderlo. Y acá no tenés que tratar de ganar. En principio, concéntrate en conservar el capital que tenés, porque si no podés con eso, estás jodido y no vas a poder con lo otro. Este fue el primer video y voy a seguramente armar uno posterior porque me quedé con un montón de cosas por decir, pero no lo quiero hacer demasiado largo. Si te interesa la segunda parte, déjame un like y un comentario para que yo sepa que te interesa este tipo de contenido, así me hago uno más. Ah, y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo.